Buenas tardes a todos. ¿Qué tal están? Buenas tardes, ingeniero. Buenas tardes, Ingrid. Hola, buenas tardes. Alejandra. ¿Y su hermana, Alejandra? Aquí está. ¿A dónde? A la edad. Ah, está en la misma cuenta. No, espéreme, espéreme. No le entra, dice. Ok. Entonces vamos a esperar que lleguen más, porque sí están faltando. Solo hay 16. Me imagino que vienen de clase, ¿verdad? Porque está a la una y técnica. Sí. Vienen de clase, por razón. Entonces vamos a esperar que entren sus demás compañeros. Hola, ingeniero. Buenas tardes. Aquí estoy yo también. Ahí está, Karen. Sí. Ah, excelente. Ok. 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 Gracias. Listo, entonces, vamos a comenzar ahorita con la clase, pero antes quiero hacerles una pregunta a todos. ¿Cómo están con el inglés? ¿Cómo están con el inglés ahorita? ¿Cómo sienten ustedes que se desenvolverían leyendo un libro técnico en inglés? Quiero escucharlo sinceramente, díganmelo sinceramente y no tengan pena si no dominan el ingreso, tengan pena porque, o sea, para eso están aprendiendo, o sea, aprenden hasta cosas técnicas, hasta manejo de otros idiomas. Entonces, díganme, sinceramente, ¿cómo están con el ingreso? Bueno, en mi caso, en mi caso hay palabras y hay oraciones y párrafos que suelo entender, pero no a la perfección y a veces me equivoco, así que quizás un 40%. Ok, ok, perfecto, Karen. ¿Está bien? ¿Los demás gustaría también escucharlos? No, ingeniero, yo no. Ok. Yo igual, pero... Está bien. Sí, y la verdad... Yo soy igual. No sé, no al 100%, pero sí le entiendo de a poco. Ok. Fíjense muy bien. Ahorita tengo un libro. No sé si logran ver el libro que está aquí, Desecha Físico-Médica de Imaging. Así es el título, no sé si lo logran ver. Sí. Ok, listo. Ahora, fíjense muy bien. Este libro es súper, súper bueno para imagen. O sea, este libro les va a servir mucho más que el buchón. Muchísimo más que el buchón. Miren bien, aquí, sobre todo para mamografía. En mamografía, ahora todo, todo. O sea, el tema de mamografía, que vamos a ver en la zona unidad, es bien completo. Es súper, súper completo. Mucho más completo que el buchón. Habrá cosas que el buchón no lo dice. O lo dice bien, bien superficialmente. Entonces, aquí lo explica más detalladamente. Y es súper bueno. Por lo menos para el tema de mamografía y tomografía, está al nivel de ustedes. La limitante aquí es el idioma. Y miren, esto no lo explica el buchón. Esto no lo explica el buchón, no lo aborda. Esta técnica de magnificación, ni se asoma a explicarla. Y es súper importante porque se trabaja con magnificación y mamografía. Habrá de las películas, de los pacientes películas, y el buchón no dice nada de eso. Entonces, este es súper completo. Miren, o sea, habrá hasta de las diferentes modalidades de mamografía digital. Y el buchón no habrá nada de eso. Y entonces, cuando nos vayamos con el tema de mamografía, a mí me gustaría más tener este como referencia principal que el buchón. Entonces, miren, ¿no? Es realmente súper completo para el tema de mamografía. Miren que habrá hasta acerca de cómo se realiza el proceso de la biopsis. Y el buchón no menciona nada de eso. Habrá de la mamografía por tomosíntesis, que el buchón no habrá nada de eso. Habrá hasta de dosimetría, es decir, los factores que afectan en la dosis de la paciente. Miren, súper completo. Entonces, realmente este libro sería, o sea, encajaría perfecto para el tema de mamografía. Para el tema de tomografía también. Miren, ahorita voy al tema de tomografía. Y aquí está súper mejor explicado que el que lo explica el buchón. Miren, súper mejor explicado. Está mucho más completo también. Hay cosas que lo explica más completamente el tema de tomografía. Entonces, realmente, o sea, este libro es el mejor para tener las referencias principales. Habrá los detectores. El buchón no habrá nada de los detectores. O sea, súper completo. Súper, súper completo. Las diferentes modales de tomografía. Esto no, 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 ni siquiera la soma. Lo menciona el buchón. Miren, todo esto. Y súper importante todo esto de tomografía. De los protocolos. Menciona algo del proceso de reconstrucción. Solo que este proceso de reconstrucción ya se sale en la clase. Ya es otra clase de todo este tema. Pero súper, súper, súper necesario. Miren, ¿eh? O sea, habrá cosas que no las menciona el buchón. Ahora, miren este otro libro. Voy a abrir otro libro de resonancia magnética. Es un libro especial para resonancia magnética, pero que está en inglés. Entonces, voy a abrir otro libro. Se lo permítanme, lo voy a buscar. Ahorita acabo de abrir otro libro. Dice Manet y Resident Image. No sé si lo logran ver. Sí, se puede ver. Sí. Buenas, buenas tardes. Entonces, miren. Este libro, cuando veamos por resonancia magnética, súper completo. O sea, todo lo que menciona sobre resonancia magnética. Y yo le voy a ser sincero. Y yo, en tema de resonancia magnética, yo resumo. Estos son uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez capítulos los resumo en tres semanas. El de resonancia magnética. Me las ingenio para resumir diez capítulos en tres semanas. Cuando nosotros vayamos a resonancia. Entonces, miren. Este libro es súper completo para resonancia magnética. O sea, el buchón ni siquiera habla de resonancia magnética. Ni siquiera tiene un capítulo de resonancia magnética. Y este lo explica muy bien, muy detalladamente todo. Todo, paso a paso. Cada elemento, la resonancia magnética. Ahora, la imagen del equipo. Miren, muy bien. Aquí está todo eso. Entonces, por eso es que. O sea, por eso es que a mí me gustaría manejar estos libros como referencia principal. Pero me limita bastante. Y realmente limita muchísimo, en general, el crecimiento académico cuando no manejamos el ingreso. Entonces, esa observación. Ahora, por supuesto, yo no lo puedo hacer leer esto a fuerza. Por lo menos no se acostumbra a eso en esta carrera. Aquí no se acostumbra. Si ustedes estudiacen, por ejemplo. No sé, tal vez ya una carrera más larga. Por ejemplo, medicina o ingeniería. Sí les obligan a tomarse los libros en inglés. Ahí sí se les obligan a comerse libros en inglés. Entonces, aquí no. Por lo menos, aquí no se acostumbra a hacer eso. Entonces, yo tampoco quiero hacer esa sección. Pero es mi recomendación. Mi recomendación es que no descuiden el inglés. El inglés es súper importante. Manejar el inglés es tan importante como que obtenga su título universitario. Es súper importante. Porque miren, este libro es súper completo. Habrá hasta de resonancia por espectropopía. Es un tema súper avanzado. Entonces, sí. Esa es mi recomendación, por lo menos. Siempre lo voy a subir al campo como referencia en secundaria. Referencia secundaria por si hay algún aventurero que quiere tomar estos libros. Siempre lo dejaría por referencia secundaria. Porque yo sé que siempre hay estudiantes que leen todas las referencias que subo. Siempre hay. Siempre hay uno que es un estudiante que lee todas las referencias. Y las leen muy bien detalladamente. O sea, siempre es este que toman el tiempo para todo esto. Entonces, siempre voy a subir las referencias. Pero van a ser secundarias. O sea, que van a ser a la altura opcional. La del Bouchot. Sí. Vamos a tener que seguir con esas referencias principales. Listo. Kevin, no sé si está listo con el video. ¿O Genesis? ¿Génesis? Hola. Yo tengo el video. Si quiere. Se pruebe. Ok. Entonces, téngalo listo ahí, Kevin. Y yo le indico cuándo empezamos. Ok. Está bien. Listo. Entonces, vamos a ver el tema de escorocopía. Y hablando ahorita de lo que les decía, más o menos así es el Bouchot por esta clase. Mírenme. Así más o menos el libro del Bouchot. El de, o sea, el Bouchot, la novena edición, para dentro de la radiología, lo explica todo perfectamente, todo muy bien. Todo. Pero todo, todo lo que tiene que llevar el tema de la radiología convencional, lo explica muy bien el Bouchot. Pero para los temas dentro de la imaginología, ni quiera Dios. Por eso es que busco otras referencias. Porque así más o menos la idea que quiero mostrarles de cómo es el Bouchot, la novena edición para dentro de la imaginología. Bueno. Entonces, vamos a empezar con el tema de escorocopía. Y voy a, tenganlo listo ahorita que ya lo voy a hacer el preparador. Entonces, para empezar a hablar un poquito de la escorocopía. La escorocopía es una modalidad de imagen que se utiliza para estudios dinámicos en el cuerpo humano. Estudios dinámicos como, ¿qué? Por ejemplo, por ejemplo, el tracto digestivo, fruto sanguíneo, también cirugía guiada. Entonces, en ese sentido, la escorocopía es ideal para todos los que son los estudios dinámicos. Entonces, hagamos una, hagamos esta idea. Fíjense muy bien. Cuando escuchen sobre frutopía, asócienlo con imagen de video. Con, con videos. Es decir, ya no obtenemos una imagen estática como la que teníamos en una rafía. Sino que ahora obtenemos videos. Entonces, asocien ese término frutopía y asócienlo inmediatamente como un video. Ok, Desmi. Listo. Entonces, ahorita lo voy a hacer hospedador, Kevin. Vamos a ver dónde está usted. Ok, ahorita lo voy a hacer hospedador y... Fíjense muy bien. Ahorita el compañero Kevin nos va a mostrar unos videos. Bueno, un video nada más. Yo estoy seguro que la María ya lo vio. Pero me gustaría añadir unas pequeñas explicaciones de ese video. Ya está con hospedador Kevin. Ya puede compartirlo en cualquier momento el video. Excelente. ¿Me confirman si se mira en la pantalla? Sí, sí se mira. Ok. Entonces, cuando yo le voy a indicar, dele pre ahorita. Y dele pre. Sí, se mira lento. Es lo que no... Pero no, no, no se preocupe. Es lo que pasa porque su rana está saturada. Entonces, fíjense muy bien. Ahí ya estamos obteniendo un video. Bueno, ese video fue muy rápido. Vemos ahora este lazo. Mire muy bien. Luego tenemos un video. Dele pausa, por favor. Ahí, dele pausa. Por ejemplo, ahí muestra lo que es un procedimiento STEN. Ese procedimiento se hace al momento de lidiar con bacterias coronarias. Es súper importante porque le da al médico una visión interna de lo que está sucediendo. Bueno, le da al especialista una visión interna de lo que está sucediendo. Entonces, al tener una visión interna y en tiempo real, esto le permite al especialista hacer el procedimiento STEN adecuadamente. Básicamente, ¿qué es lo que hacen aquí? Infran. Básicamente, la arteria, como están viendo aquí, con una especie de malla. O sea, la hinchan, así como están viendo, para que pase el fruto sanguíneo adecuadamente. Porque ese es el efecto de una arteria coronaria. Si no me equivoco, ¿verdad? Sí. Sí, el efecto de una arteria coronaria es que hay una acumulación de grasa. Y entonces, esa acumulación de grasa no permite el paso del fruto sanguíneo. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Ok, hinchan la arteria con una especie de malla para que pase adecuadamente el fruto sanguíneo. Y eso solo lo pueden hacer. Esto es para los pacientes que padecen de aterosclerosis. Sí, para aclarar un poco, ¿no? Que la aterosclerosis y la arteriosclerosis son enfermedades que son a raíz de que las arterias se tamponan con grasa, ¿no? Por sobrepeso o obesidad. Exacto. Muy bien, gracias por la información adicional. Perfecto. ¿Podemos continuar? Bueno, ahí se vio otra vez. Continuamos. Ahora, ahí nos muestra, por ejemplo, cómo es una guía de marcapazos. Eso se puede, para hacer ese procedimiento, tiene que tener una visión interna de lo que está pasando en el paciente. Vamos a ver. Ahí, por ejemplo, podemos ver el fruto de los vasos sanguíneos del corazón. Observe bien, den la pausa ahí. Fíjense muy bien cómo es ese líquido que pasa ahí. Es el líquido medio raro. Eso se le conoce como medio contraste. En su laboratorio ustedes lo van a ver más detalladamente. de qué está hecho en medio contraste. Explícitamente para qué se utiliza. Qué tipo de medios contrastes se utilizan. Cómo se les hace. O sea, cómo los ingiere el paciente. Porque hay medios de contraste que se lo ingiere como que si fuese un líquido. Se lo ingiere. Realmente hay otros medios de contraste que son bien travenosas. Como están viendo aquí. Listo, Kevin. Sigamos. Entonces, eso es lo que yo quiero que vayan viendo. Que aquí obtenemos un video. Y son videos que perfectamente muestran en tiempo real lo que está pasando internamente en el paciente. También se suele utilizar para la ortopedia. Por ejemplo, para lo que son implantos ortopédicos, por ejemplo. Es un buen ejemplo. Y aquí, fíjense muy bien. Cómo es una cirugía guiada con glucopio. Con glucopio, que eso también hay aquí en Honduras. Esto, por supuesto, es un video que saqué en internet. Porque si no logré, encontré un video nacional. Aquí, por lo menos en Honduras. De un procedimiento con cirugía guiada. Entonces, ahí ya tienen más o menos una idea. Póngale. Vamos a ver. Todavía no se aprecia el equipo. Mírenme un video. El equipo se aprecia al fondo. Al fondo, ustedes van a ver el equipo de ferocopía. Y ustedes van a ver una pantalla. Con una imagen parecida a una rafía. Pueden volver nuevamente hasta el final. Ahora, fíjense muy bien. Aquí pasa una cosa. Ahí pueden ver los monitores. Ahora, denle pausa ahí. Ahí. Fíjense muy bien. Ese chaleco negro que están cargando el personal médico. El chaleco negro son chalecos promados. Y fíjense muy bien que también el personal médico está llevando unos lentes. Esos son lentes brindados para proteger a la radiación. Porque el personal, al momento de que hace una cirugía guiada, o cualquier procedimiento intervencionista, como lo que vimos anteriormente, el personal está adentro de la sala de estudio. No es que está afuera, como ustedes aprendieron que se debe realizar en una radiografía, sino que están adentro. O sea, están adentro comiéndose la radiación junto con el paciente. Y ese es, a veces, uno de los mayores problemas de la ferocopía, que al momento de obtener una imagen, un video, en vivo, o sea, en vivo del paciente, es porque hay personal interno que está guiando con ese video. Entonces, ese personal interno tiene que protegerse muy bien de los rayos X. Ahora, yo, siéndole sincero, aquí en Honduras, por supuesto, se hace ese tipo de estudios, pero, siéndolo sincero, yo en Honduras nunca me estaría adentro de una sala con cirugía guiada, con ferocopio, nunca me estaría adentro. Y el motivo es porque la mayoría de los equipos de ferocopios que hay en Honduras son de segunda mano. O sea, son de segunda mano, son equipos donados por hospitales de Estados Unidos o equipos comprados por los centros médicos. Entonces, ¿cuál es el problema con esto? El problema no es que lo estamos usando de segunda. El problema es que no hay, bueno, por lo menos hasta hace poco es que hay, no hay una regulación que indique que esos ferocopios de segunda mano tengan que pasar por ciertos controles de calidad en el momento de implementarlos en Honduras. sino que fue hasta hace poco, que fue hasta hace poco, relativamente poco, hasta el 2017, que ya se pusieron estrictos con el tipo de equipo radiológico que está entrando al país. Entonces, por ejemplo, antes de esa fecha, un equipo radiológico, como un ferocopio, podía entrar perfectamente como que si fuese un bulto de ropa, o sea, sin ningún tipo de control. Entonces, aquí hay que hacerles observación. Por eso es que es súper importante tener un OPR en el centro hospitalario, en la sala de radiología. Un OPR es el que se carga la parte de radioprotección y toda esa parte de cuidados en el personal. Por eso es que yo también quiero hacerles conciencia de que el tipo de personas que salen de esta carrera puede hacer más que el tipo de profesional que sale de esta carrera, mejor dicho, puede hacer más que tomar una refía. Puede perfectamente trabajar en la parte de radioprotección. Y aquí se necesita muchísimo porque no hay controles de calidad en la mayoría de los centros hospitalarios. O sea, no hay ese control estricto por la calidad de equipos que se está utilizando. Entonces, bueno. ¿Listo, Kevin? Hago un favor y vuelvan a ser hospedador. No sé si alguien tiene una pregunta o algún comentario que quiera hacer. Yo había escuchado que en sí, para fluoroscopía, lo máximo para un estudio así serían cinco minutos. Sí, hay estudios. Pero hay estudios que duran más. Sí, hay estudios que duran más. Sí, o sea, cinco minutos debería ser máximo, ¿verdad? Pero hay estudios que duran muchísimo más. Entonces, hay veces que el paciente, o sea, que el personal interno, voy a borrar esto porque no quiero que después los estudiantes estén copiando memes al grupo. O sea, ojo, aclaro que sin mostrarse memes porque yo soy el único que puede compartir memes, ¿verdad? entre nosotros. Ok. Entonces, como le decía Alejandra, o sea, muchas veces están más de los cinco minutos. Yo, por ejemplo, he hablado con personal de San Felipe y ellos me dicen que después de un estudio de un estudio de fluoroscopía, ellos se sienten fatigados, se sienten cansados, pero no es por la actividad física que les llevó a hacer el estudio, sino que es por el exceso de dosis que recibieron durante el estudio. Eso es peligrosísimo porque ese tipo de personal no es solo una vez que se va a exponer, sino que van a ser varias veces durante todo el año que está sirviendo esa persona. Entonces, ese tipo de persona es súper, pero súper propensa a estar desarrollando efectos de radiación a largo y a mediano prazo. Es súper, pero súper propenso. Y no solo eso, sino que también la persona, el personal que se encuentra en las habitaciones de al lado. Por ejemplo, yo he hablado con oncólogas, con una oncóloga, que cuando escucha, porque la oncóloga tiene su centro, o sea, tiene su sala, por eso se consulta, y al lado está la sala donde se hacen los estudios de biocopía. Entonces, dice que ella está pendiente cuando escucha, hagan el disparo, hagan el disparo, para salirse del consultorio, porque a ella le da miedo estar dentro del consultorio porque esas paredes no, o sea, nadie, ningún especialista ha venido y ha hecho un estudio de cuánta filtración de radiación es la que se filtra por esas paredes. Entonces, a ella le da miedo todo eso y a ella mejor está pendiente de salirse cada vez que hacen el disparo. Por ejemplo, miren bien, escuchen bien la grabación de la situación. Yo estuve hablando con, por ejemplo, una enfermera, bueno, aquí voy a hacer pausa porque no quiero que... Y hoy sí ha reanudo la grabación. Es que a veces hay que tener cuidado. Listo. Vamos a ver, ayúdenme con el audio de mi madre. La acabo de desactivar. Entonces, vamos a comenzar con el estudio de furoscopía. Fíjense muy bien. Entonces, como os he dicho, lo que tenemos es un video. Ahora, abordemos ahora el tipo de equipo que vamos a utilizar nosotros, no os he dicho. Nosotros podemos clasificar los furoscopios en dos tipos de clasificación. El furoscopio con tubo intensificador de imagen, que aquí lo estamos viendo. Furoscopio con tubo intensificador de imagen y el furoscopio con receptor de imagen de pantalla prana. Se lo viene aquí. Perdón, aquí. Furoscopio con receptor de imagen de pantalla prana. Entonces, aquí lo estamos viendo. Fíjense muy bien. ¿Por qué este se le dice furoscopio con tubo intensificador de imagen? Lo decimos específicamente por este aparato que está aquí en el furoscopio. Este aparato en forma de cilindro o también en forma de tubo es el tubo llamado tubo intensificador. Tubo intensificador. Intensificador. Es el llamado tubo intensificador. Aquí están. Siempre hay rayos X. Aquí también se aclara. Y fíjense muy bien el tipo de imagen que nos va a estar generando ese equipo. O sea, ¿qué ven ustedes aquí? Una imagen redondita, ¿verdad? Una imagen redondita. Aquí ven, aquí ustedes ven la imagen al fondo. Aquí ustedes pueden ver la imagen al fondo. No sé si estamos captando la imagen redondita. ¿Me confirman? Sí. Sí, se ve. Sí. Ok. Excelente. Entonces, ¿por qué se ve una imagen redondita? Tiene que ver por el hecho de que aquí la abertura de este aparato es circular. Es circular. Después vamos a ver más, vamos a estudiar más sobre ese tipo de imagen. También vemos aquí, ahora este tipo de microscopio, llamado receptor de imagen de pantalla prana. ¿Por qué es conocido así? Más que todo porque aquí ya el tipo de receptor ya es un receptor más prano, como pueden ver aquí. No es este cilindro que nosotros vemos aquí, sino que ya es un receptor prano, un receptor cuadrado. Fíjense muy bien. Aquí está el receptor de imagen, que es lo que se le conoce como receptor de pantalla prana. Receptor de pantalla prana. Receptor de pantalla... de pantalla prana. Entonces, fíjense muy bien el tipo de imagen que nosotros vamos a obtener. Aquí nosotros ya tenemos no una imagen circular, sino que una imagen cuadradita, es decir, bien acoprada a lo que es el monitor. Y tiene que ver porque este receptor es cuadrado. Tiene que ver mucho sobre... Bueno, tiene que ver eso. Y fíjense muy bien que también hay un tubo de radio X. Entonces, vayamos identificando los principales elementos de todo esto. Y... Fíjense muy bien aquí. Tenemos ya... Aquí lo vemos ya un equipo más asociado con el que tenemos en la universidad. Este equipo es portátil. También hay furoscopios portátiles como lo estamos viendo aquí. Ya este es un equipo estático. Como lo vemos aquí. Vemos el furoscopio. Vemos aquí este tipo de furoscopio específicamente es el tubo intensificador. Tenemos nuestra unidad de rayos X. Y entonces, fíjense muy bien que desde el momento que ustedes ven un equipo de rayos X involucrado, eso significa que se trabajan con parámetros, con los mismos parámetros que ustedes identificaron en la grafía. Es decir, KDP se trabaja en furoscopía MA también. Y oposición también. Todo eso se trabaja desde el momento que hay un tubo de rayos X. Ahora, fíjense muy bien que popularmente a esto se le conoce como brazo en C. Así se le conoce. Entonces, cuando ustedes escuchen brazo en C, ah, el furoscopio. Eso es lo que forma de C. ¿Por qué? ¿Por qué brazo en C? Porque es que ustedes pueden identificar aquí una forma de C, ¿verdad? Aquí lo están identificando. Forma en C y forma en C. Por eso es que le conoce brazo en C. Lo podemos ver aquí. Y siempre hay una camilla, obviamente, para donde se cuece el paciente. Entonces, vamos a ver. Aquí podemos ver ya los elementos principales. Tubo de rayos X. Ya sabemos nosotros cómo funciona el tubo de rayos X. Ya hemos aprendido cómo es que salen los rayos X de ahí, cómo se crean, cómo es que salen. Eso ya lo sabemos muy bien. Entonces, esto ya doy yo por sentado que todos comprendemos. Y fíjense muy bien que si doy por sentado que todos comprendemos, es porque yo estimo que todos saben muy bien qué es el, por ejemplo, el ánodo, el cátodo, los filamentos, qué ocurre, por ejemplo, cuando se suministra corriente los filamentos, qué ocurre cuando los electrones chocan con el blanco, todo eso, ¿verdad? El filtro, también tenemos un filtro. Vamos a ver si tal vez alguien de ustedes me recuerda para qué sirve el filtro. Para la calidad de imagen. Calidad de imagen. Sí puede funcionar la calidad de imagen, pero hay un factor más principal. Hay un factor más principal. Pero es que la calidad de imagen es súper, más que todo, para evitar los rayos de quitar la energía. Pero aquí, por lo menos, en las demás modalidades, los rayos de quitar la energía no se suelen evitar. Sino que más que todo en la momografía, que en la momografía quiero reducir esos rayos de quitar la energía. Pero tal vez alguien pueda asociar también el filtro de una terminología, o sea, con un uso más común para rayos, para la grafía, por ejemplo. ¿Qué es lo que aprendieron del filtro para la grafía? Para tener rayos X que no permiten información. Lo de baja calidad. Lo de baja energía. Ahí está, ahí está, lo de baja energía. Rayos X, evitan rayos X de baja energía. Sí, eso es lo que quería escuchar. Ahora, en efecto, ahí me mencionaron, por ejemplo, la calidad de imagen sí tiene mucho, mucho que ver la calidad de imagen, pero esto más que todo se ve en la momografía. En la momografía. aquí, evitan, aquí, más que todo, ya en furocopía, en radiografía y tomografía, lo que nos hay al filtro es que evitan rayos X de baja energía. Como dijo su compañero, de baja energía. Entonces, fíjense muy bien, ¿por qué queremos evitar rayos X de baja energía? Porque esos rayos X, por ejemplo, los de baja energía, cuando llegan al paciente, ahí se quedan en el paciente. Ahí se quedan, o sea, ahí se quedan. Y entonces, eso es lo único que hizo fue aportar dosis al paciente. Entonces, ¿para qué queremos esos rayos X si no contribuyen para la información de la imagen? ¿Qué tipo de rayos X nos interesan? Nos interesan los rayos X de más alta energía, que son capaces de pasar por el, que son capaces de pasar por el paciente y llegar al receptor de imagen. Esos son los tipos de rayos X que nos interesan. Los de mediana y alta energía, bueno, por lo menos para la mayoría de las modalidades. Ahí vamos a ver que mamografía es otra historia. Siempre tenemos un medidor de posición, es decir, para ir midiendo cuánta posición va saliendo el tubo rayos X, el colimador, vamos a estar aquí y nos recuerda para qué funciona el colimador, cuál es la función del colimador. Para regular el LAS. Sí, para regular el tamaño del LAS. Muy bien. Para reducir la radiación dispersa. Sí, en efecto. También ayuda eso, también ayuda. Ahora, notemos una cosa bien interesante. Fíjense muy bien la posición del tubo rayos X. Qué interesante, ¿verdad? Que está abajo, o sea, está, usualmente el tubo rayos X lo encontramos arriba, ¿verdad? ¿Sí o no? Sí. Sí. Y bueno, hay bastantes razones para la cual poner el tubo rayos X, por ejemplo, a veces puede ser por el tipo de estudio, pero una de las principales razones es porque cuando hago esto, cuando yo ubico el tubo rayos X de esta manera, en fluorcopía, sobre todo, y esto es algo que se recomienda, viene y la radiación dispersa va hacia el suelo, va hacia el suelo, va hacia el suelo. ¿Y qué pasa? Digamos que el operador, aquí está el operador, o el operador, fíjense muy bien, ¿qué pasa con esa radiación dispersa? Va hacia los pies del operador y no va hacia la cara, fíjense muy bien. Algo interesante, voy a borrar esto. Si, por ejemplo, el tubo rayos X ubicarse arriba, por ejemplo, digamos que aquí estuviera el tubo rayos X, la radiación, por ejemplo, dispersa, o sea, venir a los rayos X y aquí está la radiación dispersa, va hacia la cara de la persona, fíjense muy bien, va hacia la cara de la persona. Y entonces, esto es una medida de reproducción que se tiene que tomar en cuenta, o sea, ¿qué le hace más daño a la persona? ¿Que la radiación dispersa le vaya a la cara o que le vaya a los pies? A la cara. Sí, en efecto. Entonces, parece que ustedes van a ver de que muchas situaciones se ubican el tubo de rayos X así de esta manera, o sea, en esta posición, en esta posición que ven aquí. Bueno, aquí, continuando, siempre tenemos rejillas, súper importante la rejilla porque siempre hay radiación dispersa, siempre, siempre hay radiación dispersa, y entonces yo quiero evitar la radiación dispersa porque me arruina la imagen. En todas las modalidades arruina la radiación dispersa. Entonces, siempre hay rejillas y aquí está la novedad. Esta novedad es lo que vamos a estudiar ahorita esta novedad, el tubo intensificador. Aquí está. Y esto es lo que vamos a estudiar el día de hoy y mañana, es el tubo intensificador. Fíjense un bien, súper importante es el tubo intensificador. Luego vemos otros elementos que probablemente no estén asociados, por ejemplo, el superviro, los elementos ópticos, el CCD, los dispositivos electrónicos que también los vamos a ver, pero mi énfasis, por lo menos en estas reuniones desde el trabajo, es estudiar el tubo intensificador porque es un elemento súper importante y vamos a ver por qué se aplica. Entonces, estudiemos la composición interna, o sea, veamos el tubo intensificador con sus componentes internos. Fíjense muy bien, ¿qué es lo que tiene ese tubo intensificador? Ese tubo intensificador, si nosotros vemos, identifiquemos la entrada, fíjense muy bien, esta parte, esta parte que ven aquí, es la entrada, esta parte, la parte más, por decirlo así, ancha del tubo intensificador, es la entrada. Siempre asociamos la entrada con la parte más ancha y la salida con la parte más delgada. Aquí, fíjense muy bien, entrada y salida, entrada, entrada y salida. Y salida. Fíjense bien, entrada y salida, como lo estamos viendo aquí, entrada y salida. Ahí está, aquí se ve. Entonces, fíjense bien, ¿qué pasa con los rayos X? Los rayos X impactan aquí, impactan aquí, y llegan a la entrada. Recuerden que estos rayos X son los que vienen del paciente, aunque también se puede con la radiación dispersa, si pasa del filtro. Entonces, aquí tenemos los rayos X. Los rayos X están aquí. Aquí tenemos los rayos X. Bueno, y lo primero que van a encontrar estos rayos X es una capa de fósforo, fósforo entrada, fíjense muy bien, el fósforo. Quiero que asociemos siempre la palabra fósforo con material centellador. Siempre que escuchen la palabra fósforo aquí, que no se les venga a la mente la cerilla, la caja de cerillas que se utiliza para encender algo, no. Sino que un material centellador. Un material centellador. Fíjense muy bien, asocienlo siempre con el material centellador. ¿Y qué es lo que aprendieron ustedes del material centellador? ¿Qué pasa cuando los rayos X vienen y chocan con un material centellador? ¿Qué pasa? Sí, se crea luz, exactamente. El material centellador es un material, es un material donde se crea, se crea luz cuando los rayos X cuando impactan los rayos X. Es eso. Es eso, básicamente un material centellador. También, por ejemplo, bueno, es eso, básicamente. Cuando se crea luz. Entonces asociamos material fósforo con material centellador, es decir, un material donde se crea luz cuando impacta el rayo X. Ahora, aquí vemos un fotocatodo. ¿Viendonos bien? Un fotocatodo. Quiero que asociemos que cuando hay una capa de fotocatodo, significa fotocatodo un material sensible a la luz, un material sensible a la luz, a la luz. Es un material sensible a la luz. ¿Qué es lo que pasa cuando la luz viene y choca con este material? Se crean electrones cuando la luz choca con un material, con un fotocatodo. Se crean electrones cuando un material, perdón, cuando la luz impacta con este material. Con este material. Eso es lo que quiero que hayamos asociando. Aquí, bueno, aquí nos dice el mochón que se crean electrones, pero no vamos a ver esos electrones por qué. Aquí hay una especie de electrostáticos que vamos a ver ahorita más delantito por qué. Y aquí hay un ánodo. Este ánodo no es el mismo principio del ánodo que usted, bueno, el mismo principio físico sí, pero no tiene la misma funcionalidad que usted ha aprendido en el tubo de rayos X. Vienen ustedes que en el tubo de rayos X en el ánodo hay un punto donde se creaban los rayos X. Aquí, el ánodo, el concepto del ánodo es que es una parte, es una polaridad positiva que atrae los electrones negativos. Vamos a ver eso después, ahorita más delantito y aquí, esto sí, importante, fósforo de salida. Observen bien, muy bien, fósforo de salida. ¿Qué me indica que hay un fósforo de salida aquí? Me indica que hay un material centellador en la salida y esto significa que al final lo que va a salir aquí es luz. Sale luz. Eso es lo que me va a indicar todo esto. Sale luz aquí. ¿Por qué? Porque hay una capa de fósforo de salida. Ahora, hoy sí, ya veamos bien qué es lo que ocurre exactamente internamente. Fíjense muy bien. Internamente lo que ocurre es esto. Vienen los rayos X, lo primero que hacen es chocar con esa capa de fósforo de entrada que ya vimos que estaba aquí. Se crea luz porque ya vimos que la capa de fósforo es un material centellador donde se crea luz cuando los rayos X impactan contra él y luego esa luz impacta con la capa de fotocatodo y ya vimos que el fotocatodo es un material sensible a la luz que se crean electrones cuando impactan con este material y aquí ya estamos viendo los electrones saliendo aquí internamente el fotocatodo. Observen bien estos electrones, estos electrones, estos electrones, estos electrones. Y estos electrones son los... aquí se pueden apreciar requeribles de los electrones por el color azul intenso que se observa o se observa bien o se observa bien y estos electrones agarran esa trayectoria así por estos lentes electrostáticos. Estos lentes electrostáticos nada más que por decírselo así crean una diferencia de voltaje internamente para direccionar esos electrones. crean o mejor dicho ¿cómo puedo explicarlo de una manera un poquito más sencilla? Guían a los electrones dentro guían a los electrones hacia la salida del tubo intensificador. Así lo vamos. Hacia la salida del tubo intensificador. Eso es. Guían los electrones hacia la salida del tubo intensificador. Entonces lo guían aquí hacia la salida y este ánodo es un material con polaridad positiva que atrae también los electrones hacia la salida. Entonces cuando escuchen el ánodo por lo menos esta parte es un material con polaridad positiva. Es un objeto mejor dicho. Un objeto. Objeto. con polaridad positiva. ¿Qué significa que tenga polaridad positiva? Que como los electrones son negativos y este ánodo tiene polaridad positiva entonces esos electrones se van a ver atraídos hacia el objeto con polaridad positiva. Nada más eso. Y finalmente fíjense muy bien una vez que los electrones han llegado hacia la salida aquí estamos viendo ya cuando los electrones llegan hacia la salida se crea luz. o sea vienen estos electrones y pastan contra el fósforo de salida y lo que termina es creándose luz. Aquí podemos ver la luz de salida y la luz de salida. Muy bien. Ahora vemos una cosa súper súper interesante y esto es por el cual esta es la razón por la cual utilizamos un tubo desificador. Notemos aquí que inicialmente cuando los rayos X entraron en la capa de fósforo aquí se está dando un ejemplo ¿verdad? No es que así suceda no es que esta cantidad es realmente la que pasa un ejemplo había mil fotones de luz es decir que estos rayos X crearon mil fotones de luz internamente luego cuando esa luz se transfirió hacia electrones y esos electrones se transfirieron otra vez hacia la luz terminó habiendo ahora una producción de tres mil fotones de luz ¿qué significa esto? que hay un aumento de la cantidad de luz un aumento de la cantidad de luz porque estamos pasando de mil al inicio a tres mil ¿y por qué es importante esto? porque este aumento de luz lo que conlleva es un aumento de información porque todo esto estos rayos X transportan información del paciente esta luz transporta información del paciente estos electrones transportan información del paciente y esta luz de salida transporta información del paciente entonces un aumento de luz es igual a un aumento de información del paciente y eso quiero que lo captemos desde ya En el tubo intensificador, en el tubo intensificador, se aumenta la cantidad de luz. La cantidad de luz. Esto es lo que conlleva irse a un aumento en la información. Esto es lo que conlleva un aumento en la información. En la información, inicialmente tenían los rayos X del paciente. Inicialmente, tenían los rayos X del paciente. Esto es así. Eso es. Captemos esto. Bueno, nos están viendo aquí, porque me pasó que yo ponía las letras acá arriba. Y algunos estudiantes no veían lo que está escribiendo porque les aparecían los nombres de todos en la parte de arriba de Zoom. ¿No es si estamos viendo el texto que acabo de escribir? Sí, sí se mía. Sí, sí se mía. Ok, listo. Entonces dice, en el tubo. Entonces, finalmente, quiero que captemos esto en el tubo intensificador, se aumenta la cantidad de luz. Esto es importante porque lo que significa es aumento en la información que inicialmente tenían los rayos X del paciente. Es decir, aumenta la información que tenían los rayos X del paciente. Eso es. Y nos va a ayudar en una situación súper útil, que vamos a ver más adelante. Hasta aquí. Copien esto o tomen la escritura de pantalla. No sé, le doy un par de segundos. Mientras avanzo a la siguiente diapositiva. Ok. Dígame, Levi. Le levantó la mano. Le escucho. Sí. Le iba a hacer una pregunta acerca del fósforo. Ajá. Se parece a las pantallas intensificadoras. Sí, es el mismo principio. El efecto. Sí, exactamente. Es la misma idea, el mismo principio. Sí, es el mismo principio. Parece que les pregunté. Porque ya estaban asociados con ese término. Listo. ¿Puedo borrar ya? ¿Me confirman? Sí. Bueno, borro. Ahora, vamos a ver. Fijemos bien cómo es ese material de fósforo. Y ese material de fósforo, ¿cómo se ve realmente? Este fósforo aquí, este material de fósforo aquí, este material de fósforo aquí. ¿Cómo se observa realmente? Lo que observa son una serie de filamentos. Esta serie de filamentos es a propósito. Para que al momento de que entren los rayos X. Entren así linealmente. Y no se dispersen. O sea, evitar de que se disperse internamente. Evitar que se disperse internamente. Y que esto pueda afectar la producción de luz. Y que concibe una perda de información. Pero eso es algo nada más para conocimiento. Y observen bien. Esto sí es importante. El tipo de material de fósforo. Cuando ya hablo de fósforo. Yo no me refiero al mismo tipo de material de las heridas. Para encender un cigarro, por ejemplo. O el fósforo de la tarra periódica. Sino que nos referimos a un material centeador, ¿verdad? Y ese material centeador puede variar. Aquí, este es el que se van a utilizar. Los tubos intensificadores. Yoduro de cesio. Este es el material que utilizan. Ese es el material que conforma esa capa de fósforo. Yoduro de cesio. CCI. Por su sigla en inglés. Realmente no sé cómo vendría siendo así el significado en español. Yoduro de cesio. No sé cómo sería la fórmula química. O sea, la manera química de expresarla. Pero CCI es la manera más común. Pero súper común de estar expresando dioduro de cesio. Y eso lo van a ver no solo en la clase. Sino que también en especificaciones técnicas. Listo. Ahora, continuando. Ahora, fíjense muy bien. Como les dije. Aquí hay un aumento de luz. Y ese aumento de luz. Se traduce en un aumento de información. Y resulta que ese aumento de luz. Yo lo puedo ver reflejado de la siguiente manera. Con esta ecuación. A esta ecuación. La conozco como ganancia de brillo. Esto. Lo conozco como ganancia de brillo. Y esto. También. Además de decirle ganancia de brillo. Le podemos asociar con este significado. Esta. Ganancia de brillo. Lo que me indica es. Cuánta luz está. Cuánta. Luz. Se está ganando. Se está ganando. Internamente. Internamente. O mejor dicho. Está aumentando. Internamente. Porque así lo vimos. Como aumentando. Recuerden que ganando y aumentando. Son sinónimos. Aumentando. Aumentando. Cuánta luz. Está aumentando internamente. En el tubo desificador. Intensificador. Y como vimos. Un aumento de luz. Conlleva. A un aumento de información. Entonces también lo podemos ver así. Cuánta información. Cuánta información. Se está aumentando. Aumentando. Internamente. En el tubo desificador. Intensificador. Eso es. Eso es lo que me indica. Esta ganancia de brillo. Y entonces me dice. Que la ganancia de brillo. Va a ser igual. La ganancia de frujo. Por la ganancia de reducción. Y como. Sé yo. Cuál es la ganancia de frujo. Y cuál es la ganancia de reducción. La ganancia de frujo. Es. Cantidad de luz. En la salida. Entre cantidad de rayos X. En la entrada. Y la ganancia de reducción. Es diámetro de entrada. Entre diámetro de salida. ¿Qué significa esto? Que la ganancia de frujo. Lo que me dice. Ok. Cuánto es la relación. Entre la cantidad de rayos X. Que entraron. Y la cantidad de. De luz que salió. Y qué es lo que me dice. La ganancia de reducción. Cuánto. Qué tan grande. Es el diámetro de entrada. Comparado con el diámetro de salida. Eso es lo que me indica esto. Por supuesto que hay una manera. De deducir esta. Hay una manera. Bastante física. De saber por qué. La ganancia de brillo. Termina siendo esta ecuación. Que es comparando. La intensidad de entrada. Y intensidad de salida. Solo que. Fíjense muy bien. No lo vamos a ver así. Ahora. Usualmente. Para las clases. A partir de este periodo. Y periodos anteriores. Suelo explicar. Está en ese vídeo. Con esta. Con esta ecuación. Con esta manera. Con esta ecuación. ¿Por qué? Porque es una manera. Bastante común. Que suele explicarlo. También este fenómeno. Lo que son. El Organismo Internacional de Energía Atómica. Lo suele explicar así. También. Con esta misma ecuación. No lo suele explicar. En términos de intensidad. Sino que. Lo explica muy bien así. Si ustedes. Por ejemplo. Se van a una charla. O una capacitación. Del Organismo Internacional de Energía Atómica. O de cualquier entidad. De radiología. Esa ganancia de brillo. Se la van a explicar así. De esta manera. Por eso es que. Yo solo. Guiarme también. Por esas. Por esas referencias. También. Que ellos hacen. Entonces. Como les dije. En ese brillo. Es. Nos va a decir. Cuánto. Cuánta luz. Está aumentando internamente. En tu intensificador. Lo que conlleva. Es cuánta información. Se está aumentando internamente. En tu intensificador. Comprendamos bien eso. Ahora. Antes de que se vaya. Podemos hacer. No. 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 Mejor. Mejor hasta aquí nomás. Hasta aquí nomás. Vamos a respetar la hora de ustedes. Porque ya son cuatro minutos. Yo me juré no pasarme la hora. Entonces. Hasta aquí nomás. Listo. Entonces nos vemos. Recuerden que nos vemos mañana. Antes de que se vaya en la lista. Todos captamos. ¿Verdad? Que mañana nos volvemos a ver. Sí. Listo. Sí. Mañana jueves nuevamente. Y entonces ya mañana jueves. Veríamos. Esto de aquí. Entrega en la lista de la calculadora. Y fíjense muy bien que. Es probable que el resto del tema de furucopía. Ustedes lo vean por videos. O sea. Las grabaciones que yo les mande. Porque no es una parte tan matemática. Es una parte que ustedes pueden ir captando. Prestando atención al video. Entonces. Antes de que se vean la lista. Déjenme abrir. Déjenme buscar el archivo de la lista. Sí. Gracias. Listo. Estoy ahorita con el archivo de la lista. Solo déjenme. Déjenme ver una cosa. Ok. Hoy es 10, ¿verdad? No me equivoco. Entonces. ¿Listo? Miércoles 10 de febrero. Listo. Entonces. Vamos a ver, Aarón. Excelente ingeniero. ¿Listo, Aarón? Antes de que se vayan. Me esperan un momentito. Sobre todo las personas que no vinieron ayer. Por favor. Las personas que sí vinieron ayer. Ya se pueden retirar. Me interesan las personas que no vinieron ayer. Vamos a ver. Alejandra Giselle. Sí. Ahí está Alejandra. Presente. Alejandra Ortiz. ¿Listo, Alejandra? Aquí. ¿Listo, Gritit? ¿Listo, Gritit? Desmin. ¿Listo, Gritit? Desmin. Presente. Donis. Donis. Ahí está Doris. ¿Listo? Doris. Ahí está Doris. ¿Listo, Doris? Génesis. ¿Listo, Génesis? Ingrid. Yulissa. Ajá. Presente. ¿Listo, Ingrid? Ingrid. No. Ingrid Rodríguez. Ahí está aquí Ingrid. No, no está aquí Ingrid. Vamos a ver Isabela. Ahí está Isabela. ¿Listo, Géni Má? ¿Listo, Géni Má? Karen. ¿Listo, Karen? Karen. Katherine Patricia. ¿Listo, Katherine? Kevin Samir. ¿Listo, Kevin? Presente. Kimberly Gisela. Kimberly Gisela. Kimberly. Kimberly, 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 Kimberly. No, no está. Kimberly. Abigail. ¿Listo? Laura. Presente. Listo. Levi. ¿Listo, Levi? María. Las dos Marías es Fernández. A ver, está María Escobar y María Bertrán. Presente. María Bertrán. Listo. Aquí ya está. Reina. Reina Lili. Reina, 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 reina. Reina Lili. No. Johnny Fernando. Johnny Fernando. No. Y Zoyla. Listo. Ahora, entonces, me interesa, vamos a ver, Ingrid y Ulissa, ya que está aquí. Quiero preguntarle, ¿usted ya tiene grupo de trabajo? ¿Ya tiene una pareja de trabajo para las exposiciones? Para las exposiciones, sí, mi compañera María. Ah, ok. María. ¿Qué María? ¿María Bertrán o María? Ay, que no me acuerdo del apellido, pero sí, ya tengo el contacto de ella también. Ah, ok. Está bien. Creo que no es Juan. Ok. Vamos a ver. Yo quisiera saber si alguien sabe si Kimberly Gisela tiene grupo de trabajo. Kimberly Gisela, ¿saben? Kimberly Gisela. Kimberly Gisela Giron, ¿saben si? Sí. Sí, tiene. Pero, ok. ¿Ustedes me aseguran que sí? O sea. Porque. Kimberly Gisela Giron. Ajá. Sí, va conmigo. Ah, ok. Listo. No se preocupe. Reina Lili, ¿saben si tiene pareja de trabajo? Sí, sí, sí. Y Johnny y Fernando, ¿también saben si tiene pareja de trabajo? No. Ok. Y, bueno, serían ellos nada más. Entonces, es muy probable que Reina Lili y Johnny y Fernando no tengan pareja de trabajo. Entonces, que serían ellos dos trabajando. Y, listo. Entonces, bueno, eso ha sido todo por esta reunión. Nosotros mañana, entonces, a la misma hora. Pasan, feliz tarde. Feliz tarde. Hasta la tarde.